Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy vamos a hablarte del Bankawi tailandés. Asia es un continente que alberga una de las razas de perro considerada entre las más hermosas, el Bankawi tailandés, originario del templo de Bankawi, en Tailandia. No se trata de un perro común y corriente, ya que tiene raíces de depredador, aunque no adquirió su agresividad. Hace más de 100 años que se data su existencia y fue un monje quien vio por primera vez el nacimiento de esta raza. A las puertas del templo se apareció una perra en estado de preñez, la cual el monje acogió, ya que era amante y protector de los animales. Se conoció que en la zona no se encontraban perros machos, así que supuso que la perra se cruzó con un chacal, dando origen a este atractivo ejemplar. Llegó a ser considerado como un perro de trabajo, siendo leal como protector de granjas y campos, gracias a sus características. Sin embargo, en algún momento de la historia estuvo en riesgo de desaparecer, por lo que sus cuidadores se esmeraron en reproducirlo y perpetuar la pureza de la raza. A partir de ese momento y hasta la actualidad se ha convertido en un camp bastante popular, que lo lleva a ser buscado por muchos habitantes de Tailandia. Es considerado un tesoro nacional. Características del Bankawi tailandés. Aunque estamos ante un descendiente del chacal, esto no lo hace un depredador. Es un perro de tamaño mediano cuya altura varía entre el sexo. El macho puede llegar a medir entre 46 y 55 centímetros, mientras que las hembras rondan entre los 41 y 50 centímetros. En el caso del peso, este varía entre los 18 y 23 kilogramos. Su complexión es robusta y musculosa, lo que hasta en la actualidad le ha otorgado su característico trabajo de perro guardián, en su mayoría en las zonas de granja. Tienen un porte elegante, estilizado y bien definido. Se ha clasificado en cuatro tipos que se relacionan con la forma de su cabeza, el Bankawi de cara redondeada, el cara de tigre, teniendo un cráneo grande, la cara de zorro con cabeza ovalada y el cara de león con una cabeza de tamaño mediano. En los tres casos presentan un rostro lleno de pelos con ojos negros y oscuros y un hocico que es proporcional al tamaño del cráneo. Sin embargo, en el caso del cara de león, que se ha reportado que está en peligro de extinción, sus orejas siempre están erectas y atentas a lo que puede suceder alrededor. En cuanto a la personalidad, se destaca un perro alegre, vivaz y activo, que congenia fácilmente con las personas que ha formado un vínculo estrecho. Pero ante la presencia de extraños, se muestra receloso y desconfiado. Muchas familias lo han adoptado en su hogar, teniendo buena relación hasta con los niños. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.